Tu-tu-ra-tu-tu-tu 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 El mundo se acaba el día Que tú no estés en el mío Baby Baby Estoy muy arrepentido Discúlpame De rodillas te lo pido Vuelve Tú sabes que yo tuve la culpa Vuelve Yo sé que día a día Yo muero por verte Deol vuelve y hagamos una historia de amor Oh, oh, oh Oh, vuelve Yo lo daría todo por volver a tenerte Oh, oh, oh Y si tú no regresas Debe esperar a mi muerte Mejor vuelve y hagamos una historia de amor Oh, oh, oh Lo acepto para que mentí La casa está vacía otra vez sin ti Hoy la soledad me pega duro, la puedo sentir Mi ropa con su frío, te lo juro, voy a mover el mundo por ti Llego sin ti Que soy sin ti Mi corazón pelea contra un huracán sin fin Solo sin ti Llego sin ti Ven a mi que soy Morgana aquí Oh, oh, oh Sabías que no puedo vivir la vida así Necesito tu amor Necesito tu amor, soy un infeliz Sabías que no puedo vivir la vida así Necesito tu amor, soy un infeliz Oh, 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 oh Vuelve Tú sabes que yo tuve la culpa Oh, oh, oh Vuelve Yo sé que día a día yo muero por verte Y hoy vuelve y hagamos una historia de amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vuelve Yo lo daría todo por volver a tenerte Y si tú no regresas de mí espera mi muerte Mejor vuelve y hagamos una historia de amor Oh, oh Ay, vuelve a mí Ya yo no soporto estar lejos de ti Baby, come with me Vente quiero darte calor Ven y no me digas que no Vuelve a mí Ya yo no soporto estar lejos de ti Baby, come with me Mami, tú sabes que te quiero Baby, no me digas que no Chulita, vuelve Necesito tu calor, tu comprensión Ya solo quiero verte Se me rompe el corazón y tú te vas y no tengo suerte Llegamos a una historia de amor Llegamos a una historia de amor Oh, vuelve Tú sabes que yo tuve la culpa Oh, vuelve Yo sé que día a día yo puedo volverte Mejor vuelve y hagamos una historia de amor Toombo Oh, a ver Ay, soy Sobe, baby Carnal Soy Farruco Carnal Musicolo Menez Prestige Ay, Pauka Comenzó el imperio de los Benavance Farruko The Most Powerful Rookie We the Best We the best